mi gente como les va bienvenidos a un en vivo con cafecito naranja estoy usando el pandola y lo estoy usando en grano aquí tengo mi molinillo porque a mi me encanta hacer esto y vamos a moler y milena murillo dice hola buenas noches café recién molido como siempre digo yo ya esto buenas recuerden que es un café tinta lo que ocupo yo siempre para preparar las recetas con cafecito naranja por aquí tenemos el tradicional el son blets también que son presentaciones que tienen y nuestro delicioso café naranja vamos a sacar aquí la tinta mientras les digo bueno aparte de mi café naranja que es el ingrediente principal por supuesto lo que tenemos por acá es leche corriente con muy buen hielo entonces bastante hielo porque recuerden que el cafecito va a suele caliente ustedes igual lo pueden tener por ahí hecho pero a mi como me encanta enamorarme de Jennifer Quesada dice hola buenas noches buenas noches Jennifer a mi me encanta enamorarme de estos aromas en la cocina entonces me fascina hacerlo que ustedes vean qué bonito que se puede hacer este es un café muy rico tiene su toque diferente lo único que lleva es caramelo es parte de lo que yo a ustedes quiero enseñarles la otra semana vamos a preparar un caramelo de café para que sepan de la otra semana este con café naranja y que a veces adicionando un ingrediente a veces dos bueno pueden ser muchos pero no importa tenemos un café distinto y en este caso el cafecito frío que lo que lleva es leche como ustedes vieron hielo hielo el café y lleva como al gusto me voy a dejar un caramelo para el café ahí vamos a ver por acá lleva caramelo esto luego se agarra se le pone el gusto porque el caramelo es el que le va a dar el dulce verdad entonces ahí ustedes dirán bueno más o menos yo calculo que con eso está bien y bueno así está genial pero lo idóneo ahí alguien la estuviese tomando leche lo idóneo es agarrar y mover vean qué fácil es esta receta de café y yo les puedo asegurar que es una delicia así que muchas gracias por acompañarnos con nuestro delicioso café naranja siga usted teniéndolo en casita y disfrútenlo así fácil económico y delicioso como les enseñamos aquí hasta luego